Sí, me sorprendió un montón y casi estamos ni a media cuadra de la vecina y no sé si tendría que venir la muña, fumigar o algo, porque es... mirando en el... cómo están los... el video, cómo están los mosquitos, hay millones de mosquitos ¿Le trae miedo a esta situación, digo, por el tema dengue, todo lo que está... Claro, más que los chicos, salen a la calle a jugar a algo y es un peligro Ahí pasando, mirá, un chiquito Claro, y están en crecimiento En crecimiento, es la calle Escolástico-Cegada Escolástico-Cegada Al lado de prácticamente... Al lado de la seccional 21, de la seccional 21 ¿Cree que los vecinos deberían tener también mayor cuidado, mayores criterios en la limpieza? Sí, como vecino siempre tiene uno que cuidar Porque uno tiene hijos, nietos, siempre uno mismo Y eso no es una cosa que le va a dar fiebre y le va a pasar Puede llegar a la muerte Ahora encima tenemos días de lluvia, calor Van a multiplicar un montón los mosquitos con este clima Hay que tener en cuenta los cuidados Sí, sí, sí Y esto tendría que ver la municipalidad En primer lugar venía a ver al dueño o a fumigarle Fumigarle ahí, en esa parte Claro Y también están los autos, ¿no? Los autos, los vehículos chocados Sí, tampoco, hace un montón que están ahí, no los retiran También se puede acumular ahí agua Sí, sí, sí Hay que tener en cuenta ¿Viene la municipalidad por esta zona? No, no le importa nada Y únicamente encontrarle al dueño Claro Que lo rellene esa parte O que vaya él en persona a la munica Para que los fumiguen Claro, pero me dicen que no vive nadie ¿Cómo es? Por eso no sé Pero la verdad que no sé Porque la dueña de la casa esa era una abuela Y ahora los hijos no sé si viven O nietos, no sé si vendrán, no vendrán Eso no tengo en cuenta Claro Bueno, pero no deja de ser peligroso para todos ustedes Ah, claro, claro Si somos vecinos Claro No, no está bien Hay que tener en cuenta Usted tiene en cuenta este cuidado de limpiar Claro, claro Yo siempre, en el fondo estoy Cada vez una botella, una tapita o algo Limpiando Perfecto Porque si no, ¿qué me va a venir limpia para mí? Nadie Nadie Tiene que cuidarse uno mismo Perfecto ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.